Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a tu última lectura del año del amor si es que estás soltera o soltero. Hay más lecturas este mes de diciembre, hay para si tienes amigos con derecho, hay si quieres saber de tu ex o si estás en pareja, para que vayas a mi canal, a mi nombre, en la pestañita videos, puedes ir viendo todos los videos que yo subo. Para que te avise YouTube, está bueno que te suscribas al canal y que actives la campanita, así te llega un correo Géminis avisándote cada vez que subo un video nuevo. Es una lectura general, puede resonar mucho contigo, poco, nada, anda tomando lo que te sirva. Y para que puedas complementar, te invito a que veas también los videos de tu signo lunar y de tu ascendente, ahí en mis videos. Para que tengas más info al respecto, comenzamos. Géminis soltera, Géminis soltero, ¿de qué vienes? ¿Cuál es tu pasado reciente respecto, obviamente, al amor en que has estado? ¿De qué vienes? Géminis, ahí estamos. Ok, te has sentido sola. Ya voy a desarrollar esto. Estoy balbuceando mientras saco las cartas, Géminis. ¿Qué tienes que cuidar? ¿En qué tienes que trabajar o qué debes evitar este mes de diciembre si quieres encontrar pareja estable, Géminis? Aquí hay que poner especial atención en tu vida. ¿Qué va a pasar contigo este mes? ¿Vas a encontrar pareja? No. Vamos a ver qué pasa. ¿Y qué consejo te da las cartas con respecto a lo que se ve? ¿Qué pueda pasar para ti este mes? Uy, yo ya lo sé. Ya vamos a llegar a esa parte, Géminis. Vamos a ver qué pasa contigo, Géminis soltera, soltero. Bien, si necesito ampliar, clarificar, dejamos las cartas por acá. Bien, no se me dieron vueltas, déjame arreglarlas. Ahí está. Ok, vamos a ver qué energía engancha. Recuerda que general, aplica lo que te sirva, Géminis. Géminis, siento que has venido estando en un periodo, en una etapa, en tu pasado reciente, un poco depre. Sí, un poco depre, triste, como solitaria, sintiéndote para adentro. Se apagó la vela. Pauso, enciendo y sigo. Volví. Volvimos con la vela. Y sí, Géminis, ¿cómo ha estado ese estado anímico? ¿Cómo está la soledad, la sensación? ¿Estás sola, solo, por opción propia? Puede ser que has tenido un tiempo, tal vez, prolongado de estar solo, sola. Necesitándolo, buscándolo y otras veces, padeciéndolo. Puede ser que algunos de ustedes, en el pasado reciente, haya tomado algún tipo de terapia o haya tenido la necesidad o haya querido, por lo menos, hacerlo. Muchos de ustedes, tal vez, están enfocados, o vienen estando enfocados, más que nada, en el área laboral, en generar ingresos. Ya que se acostumbraron a este sistema de vida como más independiente, más solitario. Hablando en términos como de pareja. Este mes, ¿qué te dice el tarot si es que tu deseo es encontrar pareja estable? ¿En qué debes trabajar? Primero en terminar de sanarte. Hay cosas adentro que están dormidas, dolores que están dormidos en ti, que todavía requieren tiempo, dolores. Si tú eres mujer, con una profundidad, con un alcance de ser tú misma. ¿Qué tan mujer o qué tan herida estoy en mi seno de mujer, en mi seno más íntimo? Anda, identifica esa herida. Y con amor, con cariño, con mimos, con rodearte de los que te quieren. Recuerda que es diciembre, una fecha muy especial. Ayúdate a que eso, a esa mujer herida, acá no hablamos de una niña herida, hablamos de la mujer. Si es que eres mujer. Si eres hombre, aplícalo en el sentido de tus ganas de crecer junto a alguien. Eso también está herido. Aplícalo ahí, la sanación que tienes que hacer. Entonces, dedícate a eso este mes. Esa es la recomendación. Para que cuando estés sano completamente, ya puedas estar abierto. Tu corazón, sin esa cicatriz que a lo mejor puede entorpecer la llegada de alguien. Porque, paralelo a este trabajo que te dice que hagas, y que seguramente ya vienes haciendo, ojo. No es que de la nada esto te va a llegar como, wow, no me había dado cuenta. Quizá tú ya lo sabes. Quizá lo integraste a tu vida hace mucho tiempo, este dolor, y lo dejaste ahí, dormido. Amar duele. Me daña, o me dañó. Pero ya, soy una guerrera y continúo. Algo así, siento. Sin embargo, este mes, Géminis, perdón, iba a decir Sagitario, no sé por qué. Bueno, quizás hay alguno por ahí dando vuelta. Quizás estás viendo a una persona Géminis que te interesa, que se yo, puede ser. Pero vuelvo, Géminis, este mes, con esta carta maravillosa, la Naya de, me habla. Que para ti, la esperanza de volver a amar, o de sentirte amada, querida, deseada, va a volver. Algo va a pasar en tu rutina, algo vas a hacer. Que vas quizás a conocer a alguien que te va a ofrecer algo, quizás te va a decir algo muy lindo, quizás te va a piropear, a halagar, van a conversar. Van a empezar a crear algún tipo de lazo, me dice, tal vez, con el tiempo, tranqui. Y eso te va a conectar a ti con la esperanza, que es algo importantísimo para iniciar algo. Acá no me dices el amor de tu vida, no me habla de eso, no me habla que te va a explotar el corazón. Pero me habla de que te vas a sentir linda, como mujer de vuelta, si eres mujer. Y si eres hombre, te vas a sentir capaz. Te vas a sentir que puedes atraer, magnetizar a otra persona hacia ti, y te va a hacer bien. A eso se refiere este mes. Es como que vas a conocer a alguien, puede ser signo de aire, puede ser libra, acuario, gémenis también. O signo de tierra, tauro, virgo, capri, podría ser por ahí. No es que uno vende por la vida preguntándole ese signo a toda la gente, apenas la conoce. Pero, para que lo tengas en cuenta. Como consejo, este mes te recomienda poner ojo, porque acá no se ve como que sea un candidato para una relación hoy día, que empiece este mes, me refiero. Puede que tengan algo, puede que haya algo por ahí, ¿ves? Algo físico me refiero. Sin embargo, es algo como muy de seducción, muy de cuerpo, por lo menos en un principio. Muy de seducción mental también. Entonces, como consejo, el tarot te dice, observa. Observa a esta persona que va a aparecer y observa el escenario. Porque te va a hacer sentir bien, tu ego va a subir, tus esperanzas con respecto a enganchar con alguien van a revivir. Pero presta atención, te dice, tal vez, esta persona o tú, esté enganchada emocionalmente a otra. Entonces, si no quieres hacer en el futuro, porque se ve que pueden tener después contacto de vuelta con esta persona, o seguir teniéndolo. Si no quieres en el futuro crear una especie de triángulo amoroso, no te empieces a ilusionar desde ahora. Y pregunta derechamente a esta persona que te guste, que te va a encantar, ¿viste? Pregunta si tiene algún tipo de compromiso, pregúntalo. Y, bueno, ya una vez que obtengas la respuesta, ve tú si te embarcas ahí en esa ilusión o no. Géminis. Es como la advertencia, esto es como la letra chica, la letra pequeña. Ahora, si esta persona no tiene ningún compromiso con alguien más, pero tú sí estás enganchada, emocionalmente enganchado con alguien más, también considera modificar eso, porque no sería muy maduro comenzar algo o ilusionar a alguien siendo que tú estás enganchado con otra persona. Puede ser para algún pequeño grupo de ustedes, porque acá yo las veo, los veo como que vienen solos hace rato. Pero puede haber algunos de ustedes que sí sienta como un enganche con otra persona. A nivel sentimiento me refiero, no físico, no concreto, ¿viste? ¿Qué tienes que aprender este mes, Géminis, con respecto a esto, a lo que te va a pasar? Porque vas a moverte en escenarios que se dé posibilidad de esto. ¿Cuál es tu elección? Es una transformación interna. Este es el cambio, mira, me sale acá una carta muy similar. Es un cambio autogestado. Tú acá vas a tener el poder de embarcarte en esto que se te puede ofrecer o no. Por eso te dice primero, pregunta, deja claro. Porque puede ser que sea de las personas que no tenga enganche emocional con otras. ¿Y tú? Tienes que trabajarlo antes de hacer que otra persona también se vaya a enganchar a ti. Y eso implica una transformación interior. Importante, es un cambio autogestado. De eso me habla esta energía, esta cartita. Géminis. Es que una parte tuya muera. Si es una persona que está ahí dándote vueltas, considera que tal vez es tiempo ya de que muera. Soltar, me refiero. No ir a matarla, sino que soltar. Si es la persona que te va a llegar, la que está enganchada con otra, ve si quieres entrar ahí o no. Y actúa en consecuencia. Deseo que partas muy bien el 2019, Géminis. Te quiero muchísimo. Si necesitas una lectura privada solo para ti, escríbeme. Tarotdespierta.gmail.com Yo te comento los valores, te comento el tiempo, las modalidades que hay de lectura, porque tengo varias posibilidades. ¿Te parece? Gracias también a todos por suscribirse. Llevamos más de 20.000. Pueden compartir, hacer like, preguntarme cosas. No hay problema. Tal vez me demore un poco leer todos los comentarios, pero al final los voy leyendo. Que estés muy bien, Géminis. Gracias.